Ay, la misericordia de Dios es grande. ¡Al avanza, Dios! Ay, yo le digo a las hermanas, hay que pelear la batalla. Se nos pone fuerte muchas veces, pero todos lo podemos en Cristo con la fortaleza. ¡Al avanza, sí, Señor! Y la palabra de Dios, ¿todos lo tenemos, hermano? Sí, gloria a Dios. Ok, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Salmo, dice el Salmo de David cuando, dice cuando mudó su semblante delante de Amalé. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorifica mi arma, lo irán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oigan, hermano, de todas sus angustias, o sea, de todas. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de él que le teme y lo defiende. Gustá y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a lo que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan Jehová no tendrán falta ninguna de bien. Vení, hijo, oíme, y el temor de Jehová es, oh, enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mar y tu labio de hablar engaño. Apartado del mar y haz el bien y busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre lo justo. Atento su oído al clamor de ellos. La ira de Jehová contra lo que hacen mal. Para contar, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Otra vez más, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contristos de espíritu. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Él guarda todo su hueso, ni uno de ellos será quebrantado. Matará el malo, la maldad, y los que aborrecen el justo serán condenados. Jehová redime el arma de su siervo y no serán condenados cuanto en él confían. Dios es bueno y su misericordia para siempre.